Desde hace 15 años el arte y la moda se unen en La Habana en un glamoroso evento que permite apreciar de una manera diferente las obras de los mejores artistas de la plástica cubana contemporánea. El encuentro Arte y Moda Entrelazando Culturas 2018 sesiona en la capital cubana desde el jueves último y hasta el domingo en una confluencia de diseñadores cubanos y extranjeros que muestran sus más atrevidas ideas en el llamado vestuario extremo. Lo que hemos tenido en cuenta es que son trajes extremos, no son trajes para salir a la calle, son trajes que están recreados en esa pintura, en esa obra de arte, que puede ser una obra de arte o puede ser el conjunto de la obra de un artista de la plástica cubana contemporánea. Por estos días el patio del Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes se ha convertido en una pasarela donde se exhiben las creaciones de reconocidos diseñadores como la británica Nathalie Wildgus, quien presentó su colección Children in the Garden. El proyecto Arte y Moda, fundado y liderado desde 2003 por el diseñador cubano Rafael Méndez, acogió también el desfile de las creaciones de Pavel López y Guido Ascenso, bajo la marca Pavel Anguido, con su colección New Look en Fábrica, que refleja la moda de los años 50 del siglo pasado. El plato fuerte fue la presentación de la colección presentada por Cuba en el Kennedy Center de Washington, donde la diseñadora Celia Legón expuso 11 vestidos de instalación concebidos en fibra natural y materiales no convencionales. Porque reactiva el arte cubano, es otra visión, es otra forma de mirar, de valorar, de concebir el arte cubano contemporáneo, incluso artistas invitados que siempre vienen a cada evento, ya transita por 15 años. En la antesala del museo, en una evidente confirmación de esta fusión, se exhibe la exposición fotográfica Adiós a las Normas, del artista Eduardo Rodríguez, que recoge imágenes de los 15 años del evento. Yo creo que están festejando, yo creo que están mostrando lo mejor que han tenido durante estos 15 años y es lo que hemos hecho con la fotografía, mostrar los mejores diseños, los mejores diseñadores y romper las normas. Durante todos estos años, el evento ha sido una plataforma para mostrar las posibilidades de los diseñadores cubanos a partir de materiales naturales o reciclados, pero sobre todo, ha sido un laboratorio de experimentación donde el arte y la moda se dan la mano. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.